¡Alba! 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 Bueno, te tenemos que preguntar por tu futuro, porque parece que tienes varias cosas y serias además. Bueno, mi futuro ahora mismo es el Albacete, ¿no? Y yo creo que al final sabéis más vosotros que yo, porque yo ahora mismo soy del Albacete, ni me han dicho nada ni nada. Así que no hay más tema de mi futuro, porque yo ahora mismo solo estoy pensando en el partido del domingo. ¿Ni te lo han planteado? No, ni me lo he planteado, no. Es que no me han dicho nada. Yo sé que ayer me llegó un par de mensajes, que salió mi nombre ahí en donde los fechajes de invierno, pero ya te digo que ahora mismo, hoy por hoy, sabéis más vosotros que yo. ¿En caso de que llegara alguna vez por la categoría? ¿Te lo plantearías? ¿Se ha vuelto a regresar a esa categoría? ¿Has buscado en Albacete? Yo es que siempre lo he dicho, ¿no? Yo aquí en Albacete he encontrado mi casa y he encontrado una gente espectacular y hoy por hoy, pues ya te digo, como le he dicho a tu compañero, soy del Albacete y aquí estoy súper a gusto, la verdad. O sea, lo suyo sería, por ver, esa otra dirección, hacer paciencia y hacer algo en Albacete. Esa es la intención. ¿Preparamos en Doya el partido del domingo? ¿Riva es complicado? Sí, la verdad que sí, que en el partido de la primera vuelta, pues nos lo pusieron muy complicado porque es un equipo que le gusta mucho tener balón y la verdad que gente con gran experiencia en la categoría va a ser un partido bonito porque cuando un equipo, dos equipos se enfrentan que le encanta tener balón, pues yo creo que se puede ver un partido bastante bonito. ¿Será más abierto que el que vimos allí en empate a cero? ¿Nos dejaron prácticamente a cero ocasiones, el equipo muy cerrado? Pues no sé si será más abierto, esperemos, ¿no? Porque la verdad que allí fue, como ya te he dicho, un partido bastante complicado y no sabemos cómo van a venir, si van a tener el mismo planteamiento que hicieron allí, pero la verdad que nosotros tenemos que sacar la victoria aquí en casa, que nos quedamos con un sol agridulce en el último partido contra la Real, así que vamos a intentar sacar los tres puntos que la verdad que sería muy bueno para el equipo. Estás alternando mucho el banquillo con la titularidad y tú eres uno de los jugadores que pensamos que ibas a ser indiscutible como titular. No sé cómo lo estás llevando. No, yo creo que no estoy a... A ver, aquí todo el mundo tiene que jugar, ¿no? Y si es cierto que los tres partidos últimos antes de terminar la primera vuelta, pues no se me dio muy bien. Y luego, pues a volver de Navidad, si es cierto que los dos primeros partidos no jugué titular, pero este sí lo hice y la verdad que sigo contento con las decisiones del mixta y yo creo que aquí hay espacio para todo el mundo. Si ya el domingo el sábado pasado visteis un golpe de autoridad en Viro, ¿ganar al Real Unión es reafirmarse? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque es un equipo que está luchando por meterse ahí y sería pues quitarse otro equipo de encima, ¿no? Y meterle un corcho más de puntos. Si es cierto que el Toledo sigue ahí apretando, pero bueno, nosotros tenemos ese margen y no podemos quitar ese margen porque a nosotros nos da bastante tranquilidad, pero nos tenemos que exigir para sacar un corcho más de puntos con el segundo. ¿Y lo personal, cómo se queda el vestuario para la marcha de un compañero como fue ayer el equipo del medio? Pues la verdad que se queda jodido, ¿no? Porque es un compañero que no daba ni un problema, ¿no? Que siempre estaba trabajando y para mí, para mi forma de ver el fútbol, un gran profesional, ¿no? Y yo creo que desde aquí le deseo lo mejor del mundo porque se lo merece. Mala suerte no ha tenido la continuidad que él ha querido y bueno, yo creo que le va a ir muy bien donde se va y de aquí puede salir toda la suerte del mundo. Y hasta donde nos puedas contar un video de tu futuro, por ejemplo en tus contratos, ¿habrían facilidades para ti en caso de venir a algún equipo de superior categoría? ¿O es decir, si te querías entrar con él a negociar tu salida? Pues es que si te digo la verdad y a lo mejor va a decir lo tópico, ¿no? Es que si te digo la verdad, yo mi contrato ni casi ni lo leo. Yo, mi representante y mi padre que se sienten con quien se tenga que sentar, a mí me dicen que firman aquí, algún día si me quieren quitar la casa me la van a quitar, ¿no? Porque me dicen firma aquí y yo firmo. Así que te lo digo de verdad, es así. Y yo confío en mi representante y en mi padre, que son los que me llevan todo y bueno, así está la cosa. Bueno, ¿qué tal tus primeros días con el equipo? Bueno, la verdad que muy bien porque, como ya dije, me han acogido de una forma espectacular. Hay un grupo que la verdad me ha sorprendido parar muy bien, creo que el vestuario es una piña muy buena y al final creo que con este tipo de vestuario la verdad que ayuda mucho a que el equipo esté así de bien y eso se nota que al final se lleva todo el mundo bien, todo el mundo desde que llegué me ha intentado ayudar con el tema de piso, con si me hacía falta cualquier cosa y la verdad que le estoy muy agradecido a todos los compañeros. ¿El domingo podías tener tu oportunidad para ser la titular? Bueno, hablé con Visto el otro día, me comentó que ya se estaba tramitando la ficha y la verdad que tengo muchas ganas de poder ayudar ya a mis compañeros y al final pues si el míster lo decide y decide contar conmigo para el partido de este domingo pues estaré muy contento y seguiré trabajando igual. ¿Te imagino que viste el partido de alzado? ¿Qué te pareció el equipo? La verdad que fue un partido que es un campo complicado, que no se suele, que es difícil puntuar y me sorprendió mucho sobre todo la segunda parte del equipo que creo que tuvo un buen nivel jugando bastante bien y la verdad que ya había seguido bastante el equipo porque tenía muy buena relación con Fran y sigo bastante la segunda vez y siempre que hablaba con él se lo comentaba que el equipo me gustaba mucho y que hay muy buenos jugadores que son muy buenos para esta categoría, yo creo que de superior categoría y al final está claro que estando donde están porque son muy buenos y porque se trabaja bien durante toda la semana. Tener a un jugador como Aridane en punta para vosotros, para los extremos de solipo en los valores salarios ¿Tiene que ser también una alegría que acabe en el gol la manera de los valores que toman? Sí, bueno, a Aridane también le conozco de jugar bastante contra él cuando estaba en Leganés, Tenerife y sé que es un delantero que en segunda vez te da mucho, un delantero que con esa corpulencia y esa altura para esta categoría te da mucho, es un jugador que también el juego de espaldas lo maneja espectacular que aparte de tener mucho gol también tiene calidad y creo que tener un delantero como Aridane en tu equipo es una garantía para a quien no le gustaría tener a Aridane en su equipo pero bueno, creo que también el equipo cuenta con otros muy buenos delanteros como Akeche y Héctor y la verdad que para mí era un placer jugar con estos delanteros. Llegas, por mala suerte para José Fran se le da, pero a ti te abre esa puerta, ¿no? Bueno, al final está claro que es una pena la lesión de cualquier compañero porque creo que José Fran estaba trabajando muy bien, estaba haciendo un buen trabajo, ayudando bien al equipo pero bueno, a mí ya te digo, no me gusta esa situación porque al final creo que es un grupo que están compitiendo todos bien que creo que al final están aportando todo y bueno, al final yo como siempre he dicho yo aquí soy uno más, vengo a ayudar, vengo a aportar mi granito de arena y cuando el míster lo decida y tenga que jugar, jugaré y cuando tenga que salir del banquillo saldré y si no tengo que ir convocado pues voy a seguir entrenando igual, voy a seguir ayudando e intentar conseguir los objetivos del club. Carlos Belmonte es un buen escenario para debutar con la primera división Sí, está claro, es un campo que bueno, para segunda vez la verdad que creo que a todos los equipos que vienen aquí es un estadio espectacular, creo que es un campo de primera división y al final ya he tenido la suerte de jugar un par de veces y bueno, espero que si tengo la oportunidad de debutar pueda ayudar a los compañeros a conseguir la victoria y seguir en una buena dinámica que al final es lo que necesitamos hasta que empiecen los últimos partidos que creo que con la dinámica que el equipo está teniendo ahora nos va a ayudar mucho a coger fuerza para el tramo final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!